para que veas. A ver, Dante, qué gusto volver a verte. Nos volvemos a ver otra vez. Claro que sí, mucho gusto. Mucho gusto. Y este muchacho es de Tuxtla, de aquí. Sí, así es. ¿Y cómo estuvo la fiesta ayer? Muy buena, muy bonita, muy amena, algo familiar y nos la pasamos muy bien. Este, sí, estuvo muy bien. Quiero mandarle un saludo a tu esposa y a las muchachas que trabajan con ustedes, que modelan. Qué muchachas están más simpáticas. Creo. ¿Cómo se llaman ellas? Se llama Victoria y Lorena y Doña Petra. Ellas tres son las que modelan y están haciendo la venta todas las tardes, ¿no? Sí, así es. Son las que apoyan allá a mi esposa para hacer las ventas y modelar la ropa y salir ahí en los videos. ¿Y ahorita veniste a traer mercancía? No, vine a, más que nada, para la fiesta de graduación de Roberto, hijo de Blanca. Se graduó de ingeniero. Este, vine a arreglar otros trámites que tenía que hacer y también a visitarte. Gracias. Sí, algo de cosas para, comida para los perritos y algunos juguetes para niños también traemos para entregarte. Sabes que voy rumbo a la frontera, ahorita me voy para Simol, ¿no te conoces tú para allá? No, no, no lo conozco. Es un lugar. Mira, déjate, muestro aquí tu logo, porque la vez pasada, este, nada más que le puse cartón de cerveza, pero... Es lo más bonito. Artesanías y telares de mi tierra. Sí, claro. Y te agradezco mucho por el patrocinio, por el apoyo durante todos estos años y la temporada pasada y esta temporada. No, claro, antes, este, al contrario, estamos agradecidos, este, muy contentos de ser parte del proyecto. De alguna u otra manera tratamos de ser parte y de apoyar en lo que se puede. Como muchas personas que creo estamos, este, ansiosos, queremos ver más videos, queremos ver más historias, nos, nos conmueve, nos, es un momento ameno, este, estar en la casa con la familia y poner uno de los videos de Radio Mojarra y disfrutar, ¿no? Todo, sabemos que es contenido de calidad, que es algo bueno, que aparte de distraernos, nos conmueve y despierte en la mayoría de nosotros un sentimiento de, de querer hacer lo mismo, de querer ayudar. No es necesario viajar por, por el país, no es necesario ir a otros lugares, mismos vecinos, mismos amigos, mismos familiares que muchas veces necesitan la ayuda y nosotros no lo sabemos. Pero al ver los videos despiertas ese sentimiento que, que dice, bueno, voy a preguntarle a, a mi amigo, a mi hermano, a mi primo, ¿cómo está? ¿Qué necesitan? ¿Qué le puedo ayudar? Y creo que ya con eso haces una labor muy importante, aparte de todo lo demás que, que sale en los videos, que, que nos gusta mucho. Pues muchas gracias, llévales el saludo a Blanca, al equipo de, este, Artesanías y Telares de mi Tierra y gracias por la visita. Vamos a invitarles una codorniz y a ver si nos vamos juntos para la frontera de Guatemala, para allá voy ahorita. Ah, pues ahí nos vamos haciendo caravana. Y me da mucho gusto volver a verte. Gracias, igualmente Luis. Gusto en verte joven. Igualmente, mucho gusto. Gracias, gracias. Vénganse, vamos a comer.